Entendemos la necesidad de poder dar una lucha continua y permanente a la pandemia a través de las medidas de aislamiento que son aquellas que mayor resultado de forma comprobable hemos podido tener. También del mismo modo seguiremos trabajando para ir habilitando progresiva y paulatinamente nuevas actividades o rubros del comercio, de la economía que puedan ser susceptibles de comenzar a ejercer sus funciones. Y esto tiene que ver fundamentalmente en preservar las fuentes de trabajo, en conservar el empleo y en generar también oportunidades para evitar el resentimiento de nuestra economía. Este equilibrio que hemos podido sostener entre la prevención sanitaria con medidas de aislamiento y también, por otro lado, la posibilidad de generar actividad económica y preservar el empleo, será del mismo modo como lo hemos venido realizando en semanas anteriores, lo que aplicaremos siempre y cuando se cumplan con todos los protocolos de habilitación durante este periodo hasta el 10 de mayo próximo.